Soltando para Curu, mete Morgantini el centro. Vizcarra que no llegaba, le va quedando a Toneto. Toneto que la quiere jugar para Infante por al medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Plotense! ¡Juan Manuel Olivares! La barrió desde el piso, la metió entrando por el segundo palo. Críame, cuando Plotense se le hacía la noche de Berra, apareció Olivares después de un centro rasante de Infante. La mete adentro. Juan Manuel Olivares volvió al gol, volvió a reinar la calma en Plotense. Y ahora sí, muchachos, ahora a terminar el partido. Plotense gana 2 a 1. Es lo que pedíamos todos de una vez por todas. Uno piensa las cosas que deben estar pasando por dentro de la cabecita. Juan Manuel Olivares, lo decíamos recién, de muy buen primer tiempo, de bloco segundo tiempo, esto necesitaba Juan. Un gol, pero Plotense por sobre todo definir el partido, muchachos. A no quedarse, a hacer pillo, tenemos un jugador de más. Primer gol de Juan Manuel Olivares desde su regresa, Plotense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!